Y si usted es amante de las ballenas, esta es su oportunidad de disfrutar de su belleza, pues estas llegaron a Osa y se quedarán hasta el mes de noviembre. En Cierpe de Osa, los turistas nacionales como extranjeros comienzan a trasladarse a la isla del Caño para ver a las ballenas jorobadas que comenzaron a llegar a las aguas del Pacífico Sur de nuestro país. Siete de ellas ya están con sus ballenatos, aunque muy celosas con sus crías en los primeros días, algunas de ellas se muestran al público. Además, en este lugar usted puede disfrutar de nadar y bucear cerca de la isla e incluso toparse con algunas tortugas en su época de apareamiento. También puede disfrutar de algunos recorridos por los senderos de San Josecito y por los manglares en donde podrá haber perezosos de tres dedos, monos, cara blanca, ardillas, aulladores, cocodrilos, caimanes y más de 300 especies de aves. Invitarle a todas esas personas que vengan a disfrutar las ballenas. Ya tenemos aproximadamente no menos de unas siete ballenas por acá y así mismo van llegando y llegando y para el próximo mes va a estar mejor todavía. La vegetación, el manglar, la variedad de animales, el recorrido en sí, el haber podido ver, aunque fuera un poco las ballenas que están empezando ya a llegar acá a la zona, pues ha sido una experiencia muy bonita para la familia, el compartir también. Creo que ha sido de mucho provecho y que aparte le va a servir a uno para lo que es los chicos con su escuela, la universidad, el conocer un poco más lo que tenemos acá en el país, que hay mucha gente que viene de fuera. Si usted está interesado en ver estos enormes animales en su hábitat natural, solo tiene que llegar a Sierpe de Osa en donde lo esperan varias empresas de tour operadores que lo llevarán a usted y a su familia a disfrutar de un recorrido nunca antes visto. Las ballenas jorobadas comienzan a llegar a las aguas del Pacífico Sur desde el mes de julio, en donde comienzan a tener sus crías y se mantienen hasta finales del mes de noviembre. Así que si usted no ha tenido esta experiencia, queda desde ya invitado.